Si utilizas WhatsApp en tu día a día, este vídeo te interesa. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y seguro que ahora te estás preguntando, ¿pero es posible que queden cosas por aprender de WhatsApp a estas alturas ya acabando 2021? Pues seguramente sí, porque piensa que WhatsApp tampoco es una aplicación estática. Va evolucionando a lo largo del tiempo, van lanzando nuevas versiones, y esas nuevas versiones pues tienen nuevas funciones, utilidades, herramientas, etc., de forma que la aplicación que tienes ahora en tu móvil no es la misma que la que tenías hace un año o dos. De hecho, yo misma, preparando este vídeo, he aprendido trucos y cosas que no conocía. Así que aquí tienes seis trucos para sacarle todavía más partido a tu WhatsApp. El primer truco es muy útil para grupos, porque dentro de un grupo, con más gente, te permite responder de forma privada a una sola persona, de manera que sólo esa persona pueda ver tu mensaje, y así es una respuesta pues un poco más privada. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Imagina que estamos aquí, dentro de un grupo, y si quiero responder a cualquiera de estos mensajes de forma privada, que no lo vea el resto del grupo, sino sólo la persona que lo ha enviado, simplemente lo marco durante unos segundos, con el dedo, hasta que se quede así seleccionado, y luego en el menú que aparece en la esquina superior derecha, el de los tres puntos, lo abro y escojo la opción responder en privado. Fíjate lo que pasa. Cuando toco aquí, se me abre el chat privado que yo ya tengo con esa persona, y el mensaje al que hago referencia en el grupo, que compartimos las dos, que está ahí marcado donde pone y ayer bien. Y aquí yo podría enviarle mi respuesta a esta persona, y como estamos en el chat personal, que tenemos esta persona y yo, sólo lo vería ella, no lo vería el resto del grupo. Como digo, un truco muy práctico dentro de grupos para hacer algunas respuestas un poco más privadas. El siguiente truco es muy práctico, muy útil para esos días en los que estás un poco perezoso y no te apetece teclear un montón de mensajes larguísimos en WhatsApp, porque los puedes dictar. Ojo, no hablo de enviar notas de voz, que eso es una cosa aparte. Una nota de voz es un mensaje que tú grabas y que la otra persona recibe como un fichero de audio, y que tiene que escuchar. No, no, yo me refiero a dictar los mensajes a tu WhatsApp para que WhatsApp los escriba por ti y los envíe en formato texto. Como digo, ideal para esos días perezosos en los que no te apetece escribir. Es muy fácil, mira, abre cualquier chat o grupo que tengas con alguien, tocas en el campo de mensaje para activar el teclado, aquí ya podrías empezar a escribir, pero si no te apetece, pues dictas el mensaje. Para eso, utilizas el icono en forma de micrófono que tenemos integrado dentro del propio teclado. En el caso de Android, como ves, está en la esquina superior derecha, así que simplemente lo tocamos y grabamos nuestro mensaje. Por favor, suscríbete al canal de YouTube de Chica Geek. Como ves, el mensaje se ha ido escribiendo automáticamente en el campo de texto. ¡Ay! Voy a parar. Aquí. Y ahora simplemente lo podemos enviar a nuestro chat, como si fuese un mensaje que nosotros hemos escrito con el teclado a mano tal y cual. Le damos a la flecha y enviamos el mensaje. Y por cierto, haz caso del mensaje y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal de YouTube para aprender trucos tan prácticos como este. Ahora, para el tercer truco, ya sabes que WhatsApp, cuando envías fotos, cuando compartes fotos con alguien o con un grupo, esas fotos las comprime para que ocupen menos y se envíen de forma más rápida. Con eso lo que sucede es que la foto pierde calidad, pero hay un ajuste dentro de las opciones de configuración que puedes tocar para jugar un poquito con esa calidad que utiliza WhatsApp a la hora de enviar las fotos. Es muy sencillo. Mira, tenemos que entrar en ajustes de WhatsApp, que lo hacemos desde el menú de la parte superior. Y aquí tenemos que entrar dentro de la sección almacenamiento y datos. Aquí. Fíjate que justo abajo tenemos una opción que se llama calidad de carga de fotos. Esta opción lo que te permite es modificar un poquito el nivel de compresión que WhatsApp aplica a las fotos antes de enviarlas. El valor por defecto es el automático, que es el recomendado, pero luego fíjate que hay otras dos opciones. La primera prioriza la calidad sobre el ahorro de datos y la segunda hace justo lo contrario. Prioriza el ahorro de datos sobre la calidad, de forma que la foto puede estar un poco más comprimida todavía, se ve un poco peor, pero se envía mucho más rápido y no tiene tanto impacto en tu tarifa de datos. Si quieres ganar un poquito más de calidad, puedes dejar esta activada. Pero recuerda que aún así WhatsApp seguirá comprimiendo las fotos. La mejor forma de evitar esa compresión es enviar las fotos en formato fichero, desde el menú de fichero en cualquier chat de WhatsApp. Mira, entramos aquí, le damos al clip y aquí escogeríamos la función de documento, el que está arriba a la izquierda, en lugar de la de galería, que nos llevaría a enviar una foto. Puedes hacer eso o puedes recurrir a servicios de terceros tipo wetransfer.com. Por cierto, todos estos trucos de cómo enviar fotos sin compresión, sin pérdida de calidad, ya los explicaba en otro vídeo, que te dejo aquí la tarjetita por si quieres echarle un vistazo y aprender un poquito más sobre este tema. Ahora, hemos dado un truquito para fotos, así que ahora toca hacerlo para vídeos. Y de hecho, no es uno, sino dos pequeños trucos relativos a cuando compartes vídeos a través de WhatsApp. Fíjate, mira, voy a abrir un chat, por ejemplo, este grupo, abro el, bueno, toco en el icono del clip para abrir el menú de compartir y me voy a galería para escoger un vídeo, ¿vale? Aquí escojo un vídeo, a ver dónde están todos los vídeos, me voy hasta aquí abajo, escojo un clip que quiera compartir, por ejemplo, este de aquí. Y a partir de aquí, fíjate en dos cosas, que son los dos truquitos que te quiero enseñar. Por un lado, arriba a la izquierda, hay un icono con un altavoz que cuando lo tocas, lo tachas y con esto estás quitando el sonido del vídeo. Vamos, que puedes eliminar ese vídeo antes de compartirlo por WhatsApp. Si es el típico vídeo de alguna cosa que está sucediendo delante de ti y has dicho alguna palabra rara o no quieres que se te oiga tu voz, aquí lo puedes eliminar. Y otra cosa es que justo al otro lado, en la esquina superior derecha, tenemos un botón que nos permite enviar este vídeo en forma total, vídeo normal y corriente, o en formato GIF, con lo cual se reproduce automáticamente en bucle. Ojo que esta opción de GIF solo está disponible para los vídeos que ocupen menos de 6 segundos, tienen que durar menos de esa cantidad de 6 segundos para que te salga la opción de GIF. Pero queda gracioso porque así puedes utilizar cualquier vídeo que tengas en tu móvil y automáticamente convertirlo en un GIF animado antes de enviarlo por WhatsApp. Ahora, ojo porque el siguiente truco solo está disponible para WhatsApp en iPhone. No sé por qué, no está en Android porque es una cosa bastante simple, que yo creo que podría llegar a Android perfectamente, pero bueno, esto es decisión de la gente de WhatsApp. Se trata de un truco que te permite pixelar ciertas zonas de una fotografía antes de compartirla por WhatsApp, lo cual puede venir muy bien para mantener la privacidad de algunos datos o de algunas personas que aparezcan en esa foto. Además, es súper fácil de hacer. Mira, tengo este chat aquí abierto de WhatsApp, voy a enviar una foto, pero antes voy a pixelar algunas caras de personas que aparecen en ella. Así que toco en el símbolo más de abajo a la izquierda para abrir el menú de compartir, me voy a fotos y vídeos, escojo la foto que quiero enviar, que sería esta, y aquí ya conoces que tenemos algunas opciones de editar fotos en WhatsApp. La que nos interesa en este caso es la del lápiz, que está justo arriba a la derecha, en la esquina superior, la tocamos, y con esto podríamos dibujar en la foto. Pero fíjate que en la barra donde puedes escoger color, abajo del todo, si te desplazas con el dedo, hay una opción, que es esta de unos cuadraditos, como grises y blancos. Si eliges ese color, esa opción, ahora puedes pintar encima de aquello que quieres pixelar en la foto. Mira, la voy a hacer un poquito más grande, y voy a pixelar todas las caras de los niños, menos la del niño del centro. Así, lo pintamos, simplemente encima de la cara, con lo cual queda pixelada, la identidad del niño queda protegida, y así podemos compartir la foto solamente con la cara de la persona que nos interesa. Lo mismo aplica para cualquier cosa, números de teléfono, direcciones, matrículas, cualquier cosa que aparezca en una foto y que nos quieres que se vea, la puedes pixelar muy fácilmente con esta herramienta. Una vez ya acabas, pues simplemente cierras el lápiz, le das a la flechita azul de abajo para enviar la foto, y ya con esto envías la foto sin ningún problema. Y para terminar, el sexto y último truco, es una opción que te permite bloquear el acceso a tu WhatsApp. Protegerlo con la huella o con la cara, depende de cómo sea tu móvil, para impedir que cualquier persona que tome tu teléfono pueda entrar en tu WhatsApp y ver tus conversaciones privadas. Es una función que está integrada dentro de la propia aplicación y es muy fácil de configurar. Tienes que ir a los ajustes de la aplicación, en este caso desde el menú de arriba a la derecha, entramos en ajustes, aquí entramos en la sección de cuenta, que sería esta de aquí, y dentro de cuenta vamos a la opción de privacidad, que es la que está arriba del todo. Y fíjate que abajo tenemos una opción que se llama bloqueo con huella dactilar. Como digo, depende de tu modelo de teléfono, puede aquí cambiar la función que se utilice para bloquear el WhatsApp. En este caso utiliza la huella dactilar, porque es la que tiene este móvil, pero si utilizas un iPhone, aquí pondrá Face ID, porque es el sistema que utilizan los iPhone. Y nada, sería tan fácil como activarlo utilizando ese botón que aparece a la derecha y a partir de ahí, cada vez que quieras entrar en tu WhatsApp, en este caso tendrás que poner tu huella dactilar, y así evitarás que cualquier otra persona pueda echar un vistazo a tus chats personales en WhatsApp. Así que ya ves, siempre hay funciones y opciones nuevas para aprender de WhatsApp o de cualquier otra aplicación, no importa cuánto tiempo hace que la estás usando. Yo, por ejemplo, la función esa de pixelar las fotos que hemos visto para iPhone, no la conocí hasta ahora, nunca la había visto. Así que nada, déjame tu like en este vídeo si te ha resultado útil, cuéntame también en un comentario cuál es tu truco favorito, cuál es el que te parece más útil, y no olvides seguir pasándote por el canal para aprender un poquito más de tecnología con cada nuevo vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente!